ahí está, bienvenidos una vez más todos los devotos reunidos y personas simpatizantes del Bhakti Yoga. El día de hoy estamos en un episodio más que se transmite luego en YouTube de las reuniones de los sábados de estudio y plática del Bhagavad Gita. Estamos en el verso, nos quedamos últimas en el verso once, ¿verdad? Que yo recuerde. Sí, ¿verdad? No fue el doce, bueno. Sí, fue el doce que nos quedamos hablando de Bima. De Bisma, perdón. Entonces estamos en el verso doce y ahí vamos a avanzarle hasta. Ay, Arjuna, ven para acá. Arjuna va a aportar. Bien, Arjuna. No quiere. Vamos a avanzarle a un par de versos más, a ver qué realizaciones, qué comentarios le podemos, le podemos sacar, ¿verdad? Este, déjenme checar aquí el info. Bueno, ok, vamos a darle. Se lo voy a compartir pantalla. Ahí está. Bhagavad Gita, capítulo uno, texto número doce. Nos quedamos en la historia de lo de Bisma. Bueno. Bisma, el magno y valiente patriarca de la dinastía Kuru, el abuelo de los guerreros, hizo sonar su caracola muy estendros estruendosamente, produciendo un sonido como el del rugido de un león y causándole placer a Dur-Yodana. Significado, pues la praopa. El patriarcado de la dinastía Kuru entendía el deseo íntimo que había en el corazón de su nieto Dur-Yodana y movido por la compasión natural que éste le inspiraba, trató de animarlo haciendo sonar su caracola con mucha fuerza. Como correspondía a su posición semejante a la de un león, indirectamente, mediante el simbolismo de la caracola, le informó a su deprimido nieto Dur-Yodana que no tenía ninguna posibilidad de lograr la victoria en la batalla, porque el supremo señor Krishna se llevaba en el bando opuesto. Más, aún así, era su deber dirigir la pelea y no es que estimaría esfuerzos en ese sentido. Texto 13. Después de eso, súbitamente sonaron todas las caracolas, los tambores, lo clarín, las trompetas y los cuernos, y el sonido conjunto fue tumultuoso. En el bando opuesto, tanto Krishna como Arjuna que se encontraban en una gran cuadriga tirada por caballos blancos, hicieron sonar sus caracolas trascendentales. Significa, en contraste con la caracola que Bismadeva hizo sonar, las caracolas de Krishna y Arjuna tenían en las manos se describen como trascendentales. Que las caracolas trascendentales sonarán indicaban que no había ninguna esperanza para que el otro bando lograra la victoria, porque Krishna estaba del lado de los pándavas. La victoria está siempre del lado de las personas tales como los hijos de Pandu, porque el señor Krishna está asociado con ellas, y donde quiera y cuando quiera que el señor se halle presente, la diosa de la fortuna también está allí, pues ella nunca permanece sola, sin su esposo. Por consiguiente, Arjuna le aguardaba la victoria y la fortuna, tal como lo indicaba el sonido trascendental producido por la caracola de Vishnu o el señor Krishna. Además, la cuadriga en la que los dos amigos estaban sentados, se le había donado Agnidev, el dios del fuego, a Arjuna, y ello indicaba que dicha cuadriga podía conquistar todos los flancos en cualquier parte de los tres mundos a donde fuese llevada. Pocas palabras, ya le tienen todas la de perder lo de los cursos, lo normal. Esto 15. A ver, si quieres, este, estamos en un significado más larguito, si quieres, Pedro, a ti te toca leer, ¿un poquito? Claro que sí. El señor Krishna hizo sonar su caracola, llamada Panchayanya. Arjuna hizo sonar la suya, la de Badatta, y Bhima, el que come verosmente y realiza tareas herculeas, siempre me da risa de leer que come vorazmente, hizo sonar su aterradora caracola, llamada Paundra. En este verso, el señor Krishna se le designa como Krishna, porque él es el propietario de todos los sentidos. Las entidades vivientes son parte integral de él, y por ende, los sentidos de las entidades vivientes también son parte integral de los sentidos de él. Los impersonalistas no pueden explicar el porqué de los sentidos de las entidades vivientes, y en consecuencia, siempre están ansiosos de describir a todas las entidades vivientes como si estuvieran desprovistas de sentidos o como si fueran impersonales. El señor, quien está situado en el corazón de todas las entidades vivientes, dirige los sentidos de ellas, pero él lo hace en función de la entrega de la entidad viviente, y en el caso de un devoto puro, él controla los sentidos de éste directamente. Aquí en el campo de batalla de Kurukshetra, el señor controla directamente los sentidos trascendentales de Arjuna, y de ahí que en particular se le dé el nombre de Hrishikesh. El señor tiene diferentes nombres, de acuerdo con sus diferentes actividades. Por ejemplo, él recibe el nombre de Madhushudana, porque mató al demonio de nombre Madhu. Su nombre de Govinda se debe a que él les proporciona placer a las vacas y a los sentidos. Su nombre de Vasudeva se debe a que apareció como hijo de Vasudeva. Su nombre de Vaki Nandana se debe a que aceptó a Devaki como madre. Su nombre de Yashoda Nandana se debe a que le otorgó a Yashoda sus pasatiempos infantiles en Brindavan. Su nombre de Parthasarati se debe a que él se desempeñó como auriga de su amigo Arjuna. De modo similar, su nombre de Hrishikesha se debe a que dirigió a Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra. Arjuna se lo designa en este verso como Dananjaya, porque ayudó a su hermano mayor a obtener riquezas cuando el rey las necesitaba para los gastos de diversos sacrificios. De la misma manera, a Bhima se lo conoce como Brikodara, porque podía tanto comer vorazmente como realizar tareas herculeas, tales como darle muerte al demonio Hidimba. Así que los tipos específicos de caracolas que hicieron sonar las diferentes personalidades del bando de los Pandavas, comenzando con la del señor, eran todas muy alentadoras para los soldados combatientes. En el bando contrario no había tales desventajas, ni tampoco se contaba con la presencia del señor Krishna, el director supremo, ni con la presencia de la diosa de la fortuna. Luego estaban predestinados a perder la batalla, y ese era el mensaje que anunciaban los sonidos de las caracolas. Muchas gracias, ¿te gustaría hacer algún comentario de este verso? Sí, claro, este, pues como podemos ver, Preupada hace énfasis en su significado en la primera parte a la filosofía impersonal, y como este, como, porque aquí hablan de Krishna como Krishna, que es el amo de los sentidos, y usualmente la filosofía impersonalista no acepta que el alma o la entidad viviente y Dios pues tenga sentidos, los ve como maya, como ilusión, pero, ajá, pero realmente si aquí vemos que el Bhagavad Gita dice Hrishikesha, eso quiere decir que los sentidos sí son realidad, el alma sí tiene sentidos, pero es maya cuando se utilizan para beneficio personal y no en favor a Krishna. Arjuna, pues sus sentidos, es Hrishikesha Krishna, perdón, porque controlaba los sentidos de Arjuna, ya que Arjuna era una alma totalmente entregada a Krishna, este, también me llama la atención que, pues Krishna es el áuriga de Arjuna, como podemos aprender más adelante, Krishna con su carácter de suprema personalidad de Dios, pues tiene, está completo en seis opulencias, y una de ellas es la renunciación, y por eso Krishna puede tomar roles en los que sirve a los devotos, como está sirviendo ahorita a Arjuna, como su áuriga. Muy bien, sí, este, así, así es, ahorita que ya empezamos a tocar el tema de la filosofía impersonalista, ¿no? Sería bueno como clasificar para los devotos y para las personas que vayan a escuchar el video más adelante, más bien definir ay, los coches, bueno, definir lo que es este, una, un, la filosofía impersonalista de la India, ¿no? Y bueno, que no, que a pesar de que es de la India, se ha popularizado mucho aquí también en Occidente. Lo que es esa filosofía tiene la idea de que el Señor Supremo como tal no tiene una forma, o sea, la persona de Dios, la persona de Krishna, o la cualquier manifestación de persona, de Dios en la tierra, esa no es la forma original, la forma original de Dios es simplemente la, como dicen, la luz creadora, ¿no? La luz sagrada que que crea todo y esa luz, lo definen a Krishna como energía y luz, ¿verdad? y ya, como la luz suprema que es el creador de todo, la energía y así. Y que todas esas formas que toma el Señor Supremo cuando viaja a la tierra no son su forma original y son inferiores a la energía, a la luz, ¿no? Y cuando llegan aquí, este, adaptan su cuerpo, toman un cuerpo 100% material, o sea, que su cuerpo no es trascendental, su cuerpo no es más allá de, de la materia, lo cual es sumamente ofensivo, porque decir que el cuerpo del Señor, independientemente esté tomando el papel de un humano o no, es material, es ofensivo, o sea, Dios nunca puede ser material, él siempre tiene su forma, siempre es trascendental, eterno, está más allá de toda la creación, ya que, bueno, como él es el creador, es tonto pensar que el creador está hecho de la materia de su creación, ¿no? Es como si, a mí me gusta hacer muchos ejemplos, es como si yo creara un monito de plastilina con palitos, no porque yo crea el mono de plastilina con palitos, significa que yo soy hecha de palitos y plastilina, ¿verdad? Similarmente, cuando Krishna crea el mundo material, no significa que eres techo de esa materia, simplemente eres el creador de. Ah, sí. Ay, hola, Jarek Krishna, este, señor Iris, ¿cómo está? Dígame lo que usted guste. Ay, ando de oyente un poco, porque ando con mucho dolor en un ojo. Sí, 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 sí me contó este pedrito antes de la grabación. Pero participa en todo lo que quieras. Gracias. Y yo pienso que, que Krishna, pues como él es un dios, él es una perfección, la materia es imperfecta, la materia, la materia, pues sabemos que, que muere, ¿verdad? Que es imperfecta, él es toda perfección, simplemente por su bondad amorosa, nos hace verlo como una imagen, pero realmente, él es la perfección, y la perfección no tiene una forma en sí, él es la luz, la energía, la energía de vida, es mi punto de vista. Ah, ok, bueno, gracias por su comentario. Bueno, aquí en este caso de la cultura védica, no tenemos esa, esa visión, ¿verdad? Este, debido a que, bueno, de hecho, buena parte del Bhagavad Gita se trata justamente de, del propio Krishna diciendo que eso no es así, y el propio Sila Prabhupada explicando sobre ese tema, pero la cuestión va así, ¿no? La, la forma, bueno, primero que nada, la idea esta que les digo de que tienen esto de la, de la, de que Krishna, cuando, bueno, cuando Dios se manifiesta en la tierra fingiendo ser un humano en sus diferentes manifestaciones, obtiene un cuerpo material, eso no es verdad, el cuerpo del Señor Supremo, aunque esté fingiendo ser un ser humano, aunque nazca como un ser humano, lo que sea, o nazca en forma de un animalito, o se aparezca de la manifestación que sea, su cuerpo nunca se corrompe de ninguna manera, pues como el ejemplo del muñequito de Plaskalina que les acabo de hacer, que tiene agua. Por otro lado, este, la concepción de que Dios, la forma original y suprema de Dios es, pues, energía, con todas las buenas cualidades, si bien todas las cualidades originales vienen de Dios, en la cultura védica no necesariamente aceptamos esto debido a que, si, si Dios, si nosotros como personas tenemos la ventaja de, que al tener una forma, tenemos la ventaja de poder disfrutar de relaciones con otras personas, ya sean amorosas, afectivas, amistosas, etcétera, porque Dios, si Dios es más allá, es más allá de nosotros y más allá de nuestra purificación, más allá de todo, obviamente, pues, él va a tener eso y más todavía. El hecho de no, de que, de que no, de que, de que Dios tenga una forma, no necesariamente lo encapsula o lo encierra de, de alguna manera, sino que simplemente es, es, ¿cómo se llama esto? O sea, él tiene todo lo que nosotros tenemos y más aún, pero de forma purificada. Esa, esa pureza la tiene, la, la tiene, ¿me explico? Entonces, sí, a ver, qué comentar, a ver, Pedrito, tú levantaste la mano, a ver, un segundito pa. Sí, entonces deja, comenta tú. Muchas gracias. Sí, mira mamá, es que tú entraste un poquito de tarde, cuando Horrada decía que Dios es energía y luz, estábamos hablando de cómo los impersonalistas, o las personas, bueno, para ponerte un ejemplo de impersonalista, son las personas que creen que Dios no es una persona, sino que es luz, o que es energía. Y esa es su forma original. Ajá. Es la forma original que dicen que es, que según uno es, y que cuando baja, y, o sea, Dios, luz, y no es así, este, no es, digo, si es luz, si es energía, pero, pero más que eso. Una parte de él. Es una parte de él, exacto, más que eso, es una persona. Y este, y este, por eso, es lo que estábamos comentando, porque existe una rama de la filosofía teísta que habla de Dios como, 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 como algo abstracto, como algo sin forma. Ajá. Le dicen el, bueno, se le refiere a eso también como Brahman. Este, y, y por eso, este, nada más era para aclarar ese punto. Ah, ok. La forma original de Dios es persona. Bueno, es que, no es que, ajá. Él puede ser todo lo que él quiere ser. No, sí, claro. En una forma perfecta, ¿verdad? Ajá, claro, claro, pero, o sea, la cuestión con esta cuestión de la energía es más, es lo que es la energía y ese brillo que tiene Dios, es nada más una cosa, o sea, es una parte de sus cualidades, pero no es exactamente su forma original, es a lo que voy. Ajá. A ver, deja, alguien más aquí, ¿quién hace el comentario? Buenas tardes, Hare Krishna. Qué gusto que están conectados, Eñito. Buenas tardes, Hare Krishna. Buenas tardes, buenas tardes, Hare Krishna. Usted tocó un tema súper importante en la cuestión de la comprensión de Dios. Ajá. Y de hecho, y es muy normal cuando nosotros, sobre todo que leemos, porque la información que nos llega a Dios obviamente es a través de la escritura sagrada, ¿verdad? Escuchamos que es ilimitado, omnipoderoso, o sea, que estoy todo el poder, que está omisiente en todas partes, y nosotros somos tan pequeñitos, vemos el cielo, vemos tantas estrellas, somos una cosa tan pequeña que se nos hace inconcebible así, decimos, guau, ¿no? Y empezamos en este, llegamos a ver la grandeza de Dios, es la primera etapa de la comprensión de Dios, que se llama el aspecto impersonal, en el, así exactamente como usted lo define, esa es la comprensión primaria, la primera comprensión, que Dios debe ser algo así, porque Dios es ilimitado, entonces, nosotros tenemos, tenemos una, esas, desde nuestra perspectiva, estamos tratando así como, como le diré, hay de cuenta que si le preguntamos, hay peces que viven en los abismos, abismales, ¿no? Y tienen su propia lamparita, ahí traen su foquito natural que les puso ahí el cielo supremo, ¿no? Sí, sí, es cierto, sí. Bueno, y ese le preguntan, oye, fíjate que existe el sol, otro pez que bajara tanto, ¿sol? Si la única luz es la que yo veo, la que yo produzco, no creo que yo, porque nunca ve la luz tan oscuridad, ese es el caso de una persona que está en la etapa de atea, ¿no? Una etapa en que todavía no, no comprende más allá. Hay peces que están más a mediana, a más a profunda medianas, y ven la luz del sol que entra a través del agua, y piensan que esa luz es el sol, y el sol es parte del agua, es como que todo el agua, y eso es parte, se llama el panteísmo, que eso es todo, es una comprensión más acá. Bueno, hay peces que están ya, que ya pueden estar casi a una, a una, más en sus profundidades menor, y que ya acá están en la superficie, ¿no? No, no bajan mucho, y ven el sol a través de la luz y se refracta, y piensan que el sol pues es esa luz, y el sol, ¿no? Está lleno de pura luz. Hay peces voladores que salen fuera del agua, y ven, se dan cuenta que es una esferita que manda la luz, porque ya lo pueden ver. Entonces, así, son diferentes comprensiones de la misma verdad, dice el Bhagavatam, que es el libro más importante de la ciencia espiritual de Dios, de Krishna. Entonces, el argumento muy, muy, así queda más el señor Chaitanya, muy común cuando practica, porque hay dos escuelas muy importantes en la India, de teólogos, así, de sabios que, que se están acercando a Dios, y una es la personalista, y la otra es los de, los devotos de Krishna, que son personalistas. Entonces, el argumento que siempre se presentan estos védicos, para que, bueno, personas que estamos, cuando estamos en esa etapa, pues así lo vamos a entender, pero es primero que todo, entendiendo, si Dios es todopoderoso, tiene el poder de tener todo lo que hay en su creación, y más allá de su creación, y de manera ilimitada, perfecta, y todo. Entonces, todo en el mundo, aquí vemos, todo tiene forma, todo, todo. Entonces, la fuente de todo lo de la existencia, que tiene forma, así, ¿verdad? Y los seres vivos tienen personalidad, parte de forma tienen personalidad, con la cual puede establecer, pues, relaciones, ¿verdad? Puede establecer, así, una relación amorosa. O sea, no vemos una persona que se enamora de un faro, ¿no? De la luz del faro, o sea, nunca hemos visto eso, ¿no? Bueno, ahorita con las ondas de género que ya se enamoran de su, de su compuesto, bueno, no podemos que alguien que, sí, que, sí, que se va a ir a casar con su faro, con la luz de su faro, bueno, ya está, el mundo está tan especial, pero naturalmente no, ¿verdad? Uno, uno ama a las personas, por ejemplo, ¿por qué tiene un amor a una persona? Porque es una persona. Entonces, si todos somos seres individuales, y tenemos forma y personalidad, la fuente donde viene todo, que tiene que tener una, no puede carecer de eso, porque sea menos que su creación, y además, tiene una forma perfecta, ilimitada y omisiente, o sea, espiritual. Entonces, ¿por qué la causa de todo? Y, y no podemos pensar que este mundo, que es causado por Dios, tiene todas formas, y los seres vivientes tienen algunos colores muy bonitos, tienen belleza, tienen todo, Dios debe carecer de eso. Es como decir, por ejemplo, que Dios, este, ¿cómo le, Dios no se hace grande por quitarle cualidades, sino más bien por perfección, por atribución de cualidades perfectas. Por ejemplo, es como decir que Dios no ve, Dios está, está ciego. Dios, este, no puede oler, no, no, no puede, porque no es persona, o sea, es una energía. Y, y, por ejemplo, no, no, o sea, no, eso no es como, como la última comprensión de Dios, ¿verdad? Es una etapa de entender a Dios. Entonces, me explico, si todo en este mundo material, los seres vivientes son, tenemos personalidad y forma y cualidades, Dios tiene esas en grados ilimitados, ¿no? Entonces, sí, es personal, y ya viendo también lo que dicen los textos sagrados, tanto bíblicos, o sea, revelados, los védicos, los bíblicos, los textos como el Corán, todos describen a Dios como una persona, todos lo describen, mismo en la Biblia se dice que Moisés le vio su espalda, ¿verdad? Sus pies, su espalda, pero no le vio su cara. En fin, también, cuando Israel pelea, que Dios se le aparece y tiene una, una pelea jugando, una lucha, se lastima el tendón, no era una luz ahí nada más que llegó, o sea, era una persona. Era un cuerpo. Tenía su cuerpo, pero es espiritual, no es materia, no es materia. Entonces, esa es la comprensión, digamos, más elevada a Dios cuando empezó a entender su personalidad. Esa es, digamos, la parte más, claro que al principio cuesta trabajo porque tenemos la tendencia a medir como, así como los, el pez abismal, todo me, o sea, como no tenemos forma muy limitada, somos tan pequeñitos, nos crea mucho. Y nos falta conocimiento. Exacto. Y nos falta mucho conocimiento. Exacto, y tenemos tan pequeñito nuestro cuerpo, nuestros sentidos, que estamos tan limitados, que pensamos que si Dios tiene una forma, afuera tiene que ser, o sea, vamos a ser tan egoístas, que lo metemos a nuestro molde, ¿no? Sí, es cierto. Y pasa eso, pasa eso mucho con los científicos, de que podemos investigar vida en otros planetas, a fuerza tienen que tener agua, tienen que tener oxígeno, ¿por qué te hace pensar que la vida en otros planetas tiene que ser igualita aquí? Son otros planetas, ¿por qué? Sí, no, hay una, hay una, hay una, este, es una fábula, pero que tiene un, es una, para enseñar, es una alegórica para entender los problemas de conocimiento, ¿no? Que es de, que se llama la lógica de la rana en el pozo, que resulta que había una vez una rana que siempre vio en un pozo y nunca salió de su pozo, entonces la única experiencia que tenía del agua era la que estaba en su pozo y lo que existía estaba en su pozo. Así, casi, casi que estaba, y un día otra rana se cayó y se me cayó en el pozo, y le dice, ¿dónde vienes? De allá afuera, afuera, ¿qué es afuera? Dice, allá afuera, allá afuera, ¿poco hay algo allá afuera? Sí. Sí, hay, ay, y ¿qué viste allá afuera? Eh, bielo oceano, ¿qué es eso? Bueno, el mar, mira, es una gran cantidad de agua azul, dijo, no, tú estás loco, ¿cómo va a ser algo? La única, la única agua verde que hay aquí en mi pozo, no existo, y le dice, pero. Nos cerramos. Sí, exacto, oye, pero ¿qué, qué, qué tanta cantidad de, ¿cómo agua? Pero no era más grande que mi pozo, ¿verdad? No más grande. Bueno, a ver, así de grande y se infla, no más, mucho más, y se infla, y se infla, y vuela. Y, y Esopo, dice esa misma fábula, pero de una manera más chistosa, porque dice que es una rana que llega a otro charco, a un charco también en una cueva, y se encuentra una ranita. Es la misma historia que cuenta Esopo, el, el, el griego que contaba las fábulas, porque ellos iban a la línea, entonces traían las historias para acá, y que dice que le dice, le dice una, oye, fíjate una amiga que salió a pasear fuera de la cuevita, y dice, me encontré un toro, ¿y qué es un toro? Uy, un animal grandísimo, y dice, ¿qué, más que yo? Y se infla, así de grande nomás, y pum, voló, se reventó. Sí, y es la, la idea que tenemos, tratamos de meter a veces en un mole así al Señor Supremo, y por eso es muy importante estudiar, porque sí, también este, yo, veo un diálogo que hay de un devoto que es, desde su familia de tradición judía, y él este, es muy estudioso, ¿no? Y está hablando con un rabino, ahí tengo el libro, entonces hablando con un rabino sobre eso, ¿no? Como en la misma Biblia, él saca muchas citas de la Biblia que habla como Dios, este, el Señor Supremo, como lo ven los profetas, y está en un altar, está en un trono, en fin, es una persona que tiene así, entonces, si es Supremo, si es personal, o sea, es la comprensión más, pero no una persona de este mundo, con una forma que se muere, que sí, no, 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 es una forma pura de espíritu, y una aventuranza y conocimiento. Bueno, muchas gracias por permitirme aquí compartir, ¿eh? Muchas gracias por su explicación. Voy a darles un minutito, porque falta poquito para que se acabe esto, entonces, cerramos, entramos luego, luego al mismo link, es exactamente el mismo, para reiniciar esto, y ya seguimos con la plática, ¿sale? Ya está. Sale. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.